Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, nuevo video para el canal, nuevo video de 7 Star, una plataforma de binarias, ok. Un grupo de colegas, un grupo reconocidos, trabajan esta plataforma. Hemos visto que en la binaria nos ha movido bastante bien, con tu área y con VUCT nos va a dar de maravilla. Yo en este, en lo personal, no la estoy operando de lleno, pero el equipo de Team Luis, aquí lo pueden ver, ellos, primero agreguense a su grupo de Telegram, porque realmente tiran varias señales al día. Mira, las voy a hacer leer, mira. Lo primero es que tiran varias señales al día y te enseñan, te guían, o sea, como un niño chiquito, te dicen, mira, estas son las estrategias y hagan caso, porque realmente tienen muy, muy buenos resultados con las señales que están mandando dentro de su grupo, ok. Ustedes preguntan, hacen caso y te dicen, mira, tenemos clase donde enseñamos a operar y jugar solos con la estrategia de binaria, contamos con una señal de VIP, un grupo premio de analista y un experto mentor, te enseñamos a hacer una tabla con tu saldo para que tengas mucha ganancia, eso es otra cosa. Si van a depositar en binaria, háganlo en TRX, así tienen más cancha para amortiguar. Te llamo y te acompañamos hasta que entiendas cómo operar, realizamos eventos y sorteos toda la semana, donde podrás participar en premio, te brindamos asesoría a las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso me encanta, me encanta porque está pendiente de la comunidad para operar y todo lo demás, ok. Pero acá te dice algunos horarios de las señales, 12 minutos, señales de Wingo Bit, ok. Grupo de Wingo Bit es, o aquí por acá, yo se lo voy a mostrar. Este es el otro grupo de ellos, vean, ok. Donde pasan todas las señales, donde hablan, donde conversa. Realmente no es por nada, pero está muy bien actualizado cuanto a la información y todo lo demás. Bueno, ustedes solo tienen que registrarse en 7 Star, registrarse en los grupos de Telegram de ellos si quieren información para las señales. Wingo se opera en el rango de 3 minutos, se ha puesto en TRX y se divide en 8 fases, ok. ¿Qué es Wingo? Bueno, vamos a ver por acá. Ya hemos trabajado antes lo que es esto. Mira, vamos a Home para recargar, vamos a Mais, recarga por la red de TRX, UST, TRX o UST. Es la misma huele para las dos, me imagino, sí, exactamente. Bien. Entonces vamos por atrás. Y aquí en Home, en Wingo, acá donde dice Wingo, operamos, ok. Acá es donde se opera, nosotros vemos las señales que ellos mandan por el grupo en ese momento y estamos muy, muy pendientes. Por ejemplo, aquí te dice Wingo, un ejemplo que les voy a dar. 230114. Ustedes tienen que ver que esta señal coincida con esta. BIT. Entonces ustedes ponen ahí BIT, ok. Aquí BIT, ¿ves? Dependiendo de la orden que ellos le ordenen y ustedes ponen múltiple por 3. Entonces ustedes hacen caso y hacen tal cual como ellos le ordenan. Si es por 3, acá está, ¿ves? Vamos para atrás. Bien. Entonces, otra cuestión. BTC se opera en 5 minutos y se apuesta en VCT, el mentor logrará una tabla según tu saldo a 4 fases. Aquí es BTC, ok. Dependiendo del saldo que tengas, te elaboran una tabla personal para que tú operes. Asesoramiento a las 24 horas, enseñamos estrategia, bono de recarga del 2% cada vez que deposites, te van a dar un bono del 2%. Bueno, por la primera recarga de tu referido del 3 al 4%, registro y depósito automático al toque en 5 minutos, comisión de ganancias por niveles de 1, 2 y 3. Por cada inicio de sesión puedes obtener puntos canjeables por TRX, ok. Grupo oficial de Wingo en 3 minutos, grupo BIT y BTC, BIT Wingo y grupo BOT de señales las 24 horas. Realmente, como les dije, lo personal me gusta que ellos están muy pendientes de todo. Pues, si queremos hacer un retiro, vamos a hacer una prueba de retiro. Yo tengo ahí unos... porque incluso el enlace referido es de mi colega para que lo trabajen ustedes mismos, para que prueben allí la plataforma. Realmente, si les gusta trabajar binaria, hemos visto que las binarias nos han dejado ganar un muy buen dinero. Ahí tienen el ejemplo de Buituar. Pero el que quiera algo más personalizado, más detallado, o sea, que te agarren y te enseñen como un niño y te digan, mira, esto es así, o te digan, esta es tu estrategia, a la tal cual que puedo obtener beneficio con esto. Aquí tenemos una oportunidad de 7 Star Intermán. Bien. Entonces, si queremos retirar, pues vamos a ver cómo retiramos acá. Voy a... a Main. Vea, aquí en Share, no me va a salir mi equipo porque yo tengo otra cuenta registrada, ok. Así que no va a salir absolutamente nada, pero pueden invitar a personas a enseñar, a hacer un equipo más grande. Eso es lo que siempre se requiere, enseñar y que los demás aprendan cómo estamos generando y ganando algo de dinero. Vamos a agregar nuestra wallet acá. Voy a agregarla. Bien. Una vez agregada, vamos a retirar nuestra wallet. Dice el monto acá en TRX o el monto en VST. En TRX, pues no tengo aquí 120. Password error. Ok, creo que yo no he creado Password aquí. Voy a crearla en menos segundos. Bien, me tocó comunicarme con soporte porque realmente olvidé la clave, pero algo que me encantó de soporte fue que me atendieron súper rápido, súper bien, ok. Y le dije, me pidieron un capture de algún depósito que haya hecho en la cuenta. Yo no he usado la cuenta porque realmente es el equipo de Luis que estamos trabajando con él. Y yo le dije, mira, no tengo depósito. Es mi comisión de algunos referidos para probar. Y me dice, vale, perfecto. Me cambió, me mandó la clave. Y que me encantó que lo que yo les digo, podemos ganar dinero gratis con las plataformas. Tal vez no sea mucho, pero ayuda, ok. En que ayuda, en que mira. Ahí viste, ahí está. En que podemos enseñar a las personas. Mira, así se trabaja, así la estamos trabajando de esta manera. Estamos ganando y te van a dar comisión por referido. Y esa misma comisión tú la puedes invertir en la plataforma y trabajarla o simplemente retirarla como acababa de hacer. No he hecho ningún depósito en esta cuenta. Y obtener beneficio. O sea, hacer un equipo de trabajo mostrándole a las personas que mira cómo se ganan binarias porque binarias realmente deja ganar, ok. Entonces, aprovechando ese gran equipo que tienen ahí, lo que es el equipo de Luis y trabajando binarias que ya tienen ellos años o mucho tiempo trabajando binarias. No me espera que me llegue el retiro que me dijeron que son bastante rápidos y les digo. Bien, en el chismógrafo del celular medio que ya me llegó. Vamos a verificar si me llegaron Mr. Rx. Y te dará resumen, ok. Y aquí lo tenemos 120 TRx que me llegaron acá librecitos. De esta manera ganas también dinero gratis. A pesar de que yo no esté trabajando la plataforma, el equipo de Luis trabaja muy bien binarias, ok. Y pueden aprovechar ese conocimiento gratuito que les está enseñando y aprovechar para trabajar lo que son binarias en 7 de estas. Regístrate en los enlaces que deje en la descripción para que participes en binarias. Cuídate. Feliz día.